¡Suscríbete al canal! Mírame pa'l frente y no pa' atrás Nueva meseta, no hay más tiempo No se pongan violentos Los saco de tiempo, algo se sienta Contra de son, no he vuelto a sacar Pero de esto lo siento Andan de casería, un propio cosa Tomarte solo, yo lo mato solo Yo no me hará Con sus brazos de piso Son niños que se envuelven a su modo Ahora bailemos bien agresivo Pero suelto manos al piso Y la gira sola, yo lo mato de solito Nada de difícil, nada de sencillo Voy yo, voy a darle pa'l frente Y mueve la cintura como Lola, la de Mermel Mírame pa'l frente, nosotros somos lo que siente Ninguno me intimida, voy pa'l frente Mírame pa'l frente, voy yo, voy a darle pa'l Mírame la cintura como mi bra, bra, bra Sonido bestial, nosotros estamos bien brutal Y ninguno me intimida, voy pa'l frente y no pa' atrás Recógenla que ya sobre el piso Hay muchas como ella, adictiva al hipnotizo Es un caso perdido Sal de ahí que huele a lío Es popa explosiva y sin aviso Y tú la calles siempre Ojalá, ojalá, ojalá Es un año a mí me viene y se echa pa' acá Y viene acá, y también acá Tranquila, pues ven y la mueve Tengo el tubo, a mí me gusta Tengo que mueve lo tuyo Dale pa'l oscuro Allí yo te beso segura Ahora te rimo directo y sin asiento Y dígale a sus chicos que te haga el fronte Si habla mucho lo monto en el tono No consejé conmigo Si ustedes son realesas Nosotros somos los dueños del mundo Aquí estoy yo Acá a darle pa'l frente Y mueve la cintura Como yo ya la depende Estamos calientes Nosotros somos los que entienden Ninguno me intimida, voy pa'l frente Aquí estoy yo Acá a darle pa' Ra Mueve la cintura Con mi ra Ra Solo quiero vestir Nosotros estamos bien brutal Y ninguno me intimida, voy pa'l frente Y no pa'l tras Gencial y Mike Fácil de entender Nosotros estamos por encima de ustedes Esto es loco Ni que están de casería Ocal y Balboa Los emperadores en el beat Ustedes son un experimento Angelito Sencillo Sencillo Dile pa'l que no inventen Uah Ellos son un showman Inverte son Uah Fracasado Nada de genial Oyo Soberta y Dios Tú sabes Los principios Garante Super J Quíralo Dile que nosotros somos los del movimiento real Real Pauta Quiero Tú sabes que este disco Si los príncipes No es pauta Oriental Dile que el corriente Es paz Tú sabes Los príncipes